Has sido llevada al cielo la madre del Redentor Has sido llevada al cielo la madre del Redentor Asunta eres María, Hija del Creador Asunta eres María, Hija del Creador Hoy llevas en tu seno la palabra de Dios En ti se hizo carne, el mundo lo conoció Fue a ti madre sencilla quien Dios escogió Para traer a la tierra al Hijo Redentor Para traer a la tierra al Hijo Redentor Has sido llevada al cielo la madre del Redentor Has sido llevada al cielo la madre del Redentor Asunta eres María, Hija del Creador Asunta eres María, Hija del Creador Para Él eres la madre, discípula mejor Escucha la palabra y obrame el amor En la cruz estuviste al pie del Salvador No abandonas madre si duele el corazón No abandonas madre si duele el corazón Has sido llevada al cielo la madre del Redentor Has sido llevada al cielo la madre del Redentor Asunta eres María, Hija del Creador Asunta eres María, Hija del Creador Por ti camino a Cristo, tú llevas mi oración Eres la mediadora, eres intercesión Bendice madre, Madre Altarra, ruega por favor Protege al Catatumbo, oh Virgen de la Asunción Protege al Catatumbo, oh Virgen de la Asunción Has sido llevada al cielo la madre del Redentor Has sido llevada al cielo la madre del Redentor Asunta eres María, Hija del Creador Asunta eres María, Hija del Creador Has sido llevada al cielo la madre del Redentor Has sido llevada al cielo la madre del Redentor Asunta eres María, Hija del Creador Asunta eres María, Hija del Creador Dijiste sí y la tierra estalló de alegría Dijiste sí y en tu vientre la tía divina la salvación Haga sentir mi corazón la voluntad de mi Señor Que se cumplan en mi cada día los sueños de Dios María, las tinieblas sean la melodía Una sola palabra que digas en tus labios alumbra y al sol María, la doncella que Dios prometía Un volcán de terror adivina Un primavera de Dios Redentor Cabrera temblor Conmovido con tanta belleza Madre de Dios Nuevamente un mirada de amor de la anunciación Haga sentir mi corazón La voluntad de mi Señor Que se cumplan en mi cada día los sueños de Dios María, las tinieblas sean la melodía Una sola palabra que digas en tus labios alumbra y al sol María, la doncella que Dios prometía Un volcán de terror adivina Primavera, la doncella que Dios prometía Un volcán de terror adivina Un volcán de terror adivina Cabrera de Dios Un volcán de terror adivina Un volcán de terror adivina Mientras recorres la vida Mientras recorres la vida Santa María, la doncella que Dios prometía Luchan algunos Que nada puedes cambiar Lucha por un mundo nuevo Lucha por la verdad Lucha por la verdad Ven con nosotros al caminar Santa María, ven Ven con nosotros al caminar Santa María, ven Santa María, ven Virgen del Carmen, mi reina Santa María, Madre de Dios Virgen del Carmen, mi reina Santa María, Madre de Dios Virgen del Carmen, mi reina Santa María, Madre de Dios A tus pies vengo a rendirme A clamarte a clamarte A clamarte por mi país Por el alma de los que te ignoran Y no aman a tu hijo Jesús Virgen del Carmen, mi reina Santa María, Madre de Dios Virgen del Carmen, mi reina Santa María, Madre de Dios Virgen del Carmen, mi reina Virgen del Carmen, mi reina Santa María, Madre de Dios Hoy quiero, virgencita, cantarte Y amarte como me amas tú Y decirte que quiero invitarte Y de tu mano seguir a Jesús Es la madre más bella Luz fecunda de amor Refugio de amor Refugio de los pecadores Escudo de salvación Virgen del Carmen, mi reina Santa María, Madre de Dios Virgen del Carmen, mi reina Santa María, Madre de Dios Virgen del Carmen, mi reina Santa María, Madre de Dios Virgen del Carmen, mi reina Madre de Dios Virgen del Carmen, mi reina Dolorosa Dolorosa De pie Virgen del Carmen, mi reina Junto a la cruz Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Dolor de los cuerpos que sufren enfermos El hambre de gentes que no tienen paz Silencio de aquellos que callan por miedo La pena del triste que está en soledad dolorosa 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 De pie Junto a la cruz Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre El drama del hombre que fue marginado Tragedia de niños que ignoran reyes La burda comedia de huecas promesas La farsa de muertos que deben vivir Dolorosa De pie junto a la cruz Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Dolor de los hombres sin tregua oprimidos Sancio de brazos en lucha sin fin Cerebros lavados a base de eslogas El ritus amargo del pobre infeliz Dolor de los hombres sin tregua oprimidos De un pueblo que sufre Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre El llanto de aquellos que suman fracasos La cruz del soldado que mata el amor Pobreza de muchos sin libro en las manos Derechos del hombre truncados en flor Dolorosa Dolorosa De pie junto a la cruz Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Estás bien Pobreza de un pueblo que sufre Pobreza de un pueblo que sufre Pobreza de un pueblo que sufre ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Quién será la mujer humilde que vivió en un pequeño taller? Amando sin milagros, viviendo de su fe, la esposa siempre alegre de José. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios se enamoró. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios se enamoró.